Atención, a esta hora se desarrolla en Medellín un gigantesco operativo contra el narcotráfico. La Policía Antinarcóticos confirmó la incautación de numerosas dosis de Gomblis, una peligrosa droga en forma de goma de mascar que, según la investigación, se disuelve rápidamente en la boca y causa impactantes efectos alucinógenos. En medio de la operación se confirmó la extinción de dominio de varios inmuebles que eran usados como fachada por un grupo delincuencial dedicado a procesar y comercializar esta sustancia que hoy es vendida en el mercado negro. La Policía Antina 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 Mierda, bebé, 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 dame una señal, bebé, dámela. La Policía Antina 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 Antes de que me arrepienta Y para mi Si eres una niña eres mi niña Contesta Oye Raúl ¿Para qué carajo me estás llamando? Laura, espere Espérese, antes de que me cuelgue No tenemos nada de qué hablar Escúcheme Y eso hace rato que no hablamos Mire, yo no la estoy llamando Para nada malo Ni para reavivar nada ¿Ya se calmó? Ay, ¿qué quiere? A ver, diga Sofía Giraldo Por aquí estuvo la niña ¿Cómo así? ¿Qué pasa con la niña? Me vino a comprar No se preocupe Ella no sabe quién soy yo Además usted y yo Hace rato, relajese Que esa vuelta entre usted y yo se acabó Nunca quiso Que yo estuviera en la vida de ella No se preocupe Colóquese firme Coloque su enorme culo En una silla Porque se va a ir de para atrás Raúl No me digas que la niña Sí, Laura Sí, Laura Me compró La goma blanca La blanca La barata Sí, eso no hace nada Pero la niña Es inteligente Y se va a dar cuenta Que eso es un placebo Laura Laura La niña Es consumidora Y va a venir muy pronto A hacerme el reclamo Sí Y lo otro Usted y yo tenemos que hablar Porque sea como sea Tenemos que hacer algo por la niña Si, tú no te vas a ir de para atrás Se va a ir de para atrás Que eso es un saludo Se va a ir de para atrás No te vas a ir de para atrás No te vas a ir de para atrás Gracias por ver el video. 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 Gracias.